Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. El informe de política monetaria correspondiente al mes de abril dio cuenta de la contraposición de un mayor crecimiento a estos primeros meses del año, a la vez que también hemos visto un aumento de las presiones inflacionarias, a propósito de la volatilidad del tipo de cambio y su afectación a ciertos productos indexados al dólar, como es el caso de los combustibles. Si bien el Instituto Emisora aseguró que serían solo chocs transitorios, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, anunció las modificaciones a la meta de convergencia de la inflación al 3% para inicios de 2025. Nuestras proyecciones consideran un aumento en la inflación en los meses que vienen. Lo importante es que estas fluctuaciones de corto plazo en la inflación pueden ser acomodadas dentro del horizonte de dos años que define nuestra meta de inflación. Asimismo, el informe sostiene que este 2024 la inflación cerrará en el orden del 3,8%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en tanto, se refirió a un cambio positivo que surge a propósito del mayor crecimiento registrado en estos primeros meses del año, corrigiendo las expectativas del Producto Interno Bruto 2024 entre un 2 a un 3%. Coincide íntegramente con las proyecciones que como gobierno veníamos teniendo ya desde septiembre. También se identifica comercio exterior como uno de los mecanismos que van a agilizar el desempeño de la economía este año. Algunas alarmas que arrojó Estipón de Abril tienen que ver con que se observa un aumento en la morosidad de los créditos de todo tipo, sumado también al deterioro más pronunciado en algunos sectores del mercado laboral. Patricio Jaramilla, director de riesgo financiero de Deloitte, se refirió a ambos puntos. La caída en la tasa de participación laboral en distintos grupos etarios post pandemia, en particular el grupo etario entre más de 55 años y 64 años y por otro lado levanta también la alerta respecto a la evolución de la mora, tanto para los créditos de consumo como hipotecarios y cartera comercial. Tras conocerse el análisis publicado por el Banco Central, la divisa estadounidense cayó 20,50 pesos respecto del cierre del día martes previo al anuncio, llegando a los 954 pesos al cierre de la jornada de ayer. Su mayor caída desde el 14 de noviembre de 2023. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Bio Bio Televisión, presentó Radiograma.